Pues buenas tardes, hoy estamos con Javier Muñoz Calero, miembro del jurado profesional del 16º concurso de pinchos y tapas de Valladolid. Bienvenido a Valladolid. Muchas gracias. Eres de restaurante Ovillo, ¿no? De Madrid, tenemos entendido. Lo hemos dicho bien, perfecto. Tú como profesional, ¿cómo valorarías las tapas que hemos tenido durante estas dos jornadas? La verdad que yo valoro primero que sea con que se haya ejecutado este concurso, que haya salido a luz en un año tan complejo. A la organización, al ayuntamiento, es muy importante decir esto porque si no, esto hubiese decaído mucho y eso no podía ser. He sido jurado en mi segundo año y he sido concursante, o sea que creo que tengo una relación bastante redonda de lo que es esto. Para mí hubo, ahora mismo, pasado casi más del Ecuador. Creo que la mañana ha sido la parte más fuerte desde el inicio de ayer. Me quedo con esta mañana, aunque esta tarde ha habido bastantes luces en algún momento, pero esta mañana ha empezado súper potente. Y creo que entre los 5 o 6 primeros de esta mañana puede ser que a lo mejor esté el ganador de mil de opinión. No sé nada más, porque cada compañero ha ido cambiando, ha habido varias votaciones, entonces me quedo con eso. Sí que apoyaría mucho en que la gente siga apostando por el sabor, no por la presentación. En quedarse con pocos ingredientes y por valorar la materia prima tal y como es, sin mezclar tantos sabores. Porque creo que muchas veces se pierde esa ilusión de ese cocinero como he hecho yo cuando he venido aquí. Te vamos a preguntar, tú has estado al otro lado de la barrera y sabes lo que son los nervios e intentar impresionar el jurado. Por eso, es que el jurado prueba muchas tapas y al final, lo que yo me quedo y he sido dueño del jurado, es que la gente quiere, imaginais una tapa en un bar, pedir esa tapa, volverla a repetir o traer un amigo en un futuro. Entonces, no hay que ser tan complejo, sino mucho más sencillo y buscar los sabores puros para que esa tapa fluya y que vuelvan a pedir una otra. Es mi opinión. O sea, que vaya del boca a boca, desde el sentido técnico como el comercial. Es un sabor que te permite pedir toda la tapa, o sea, no que te machaque la boca, que sean 5.000 sabores. Y creo que, te puedes tomar una, pero no mire, entonces quiero llevarlo mucho, mucho eso, la simplicidad y buscar el sabor puro. Muy bien, estamos aquí en este concurso, un año extraño por las circunstancias sociosanitarias. La hostelería está por su momento difícil. Tú como profesional, ¿cómo valoras este tema? Ha sido un año difícil. Valoro y hace poco en televisión, el programa Viva la Vida, que cocino cada sábado, decir una cosa muy clara. Creo que somos un país, una casa especial, estamos hechos de una pasta diferente al resto del mundo. Creo que el español es capaz de dar vuelta a esa tortilla, esa tortilla que tanto nos ha hecho crecer y exportar a parte del mundo. No creo que somos capaces de dar esa vuelta. Siempre recuerdo el Mundial ese cuando perdimos el primer partido y casi nos echaban para casa y luego lo ganamos. Y del infierno a esos jugadores, los llevábamos a la gloria. Entonces, vamos a dejar que esos hosteleros, no hay igual de un bar, de un restaurante o de un hotel entre todos nosotros, sé que saldremos de esta porque hay que estar muy locos para montar un negocio de hostelería. Y somos tan héroes como el último moicano y creo mucho en ellos, creo mucho en nosotros y saldremos de esa, no tengo la menor duda. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te dejamos que termines con la parte de cata que os queda pendiente, que ya os quedan muy poquitas tapas y nada, que disfrutéis de la jornada aquí en Valladolid. Muchas gracias, fuerte, mucho abrazo fuerte a Valladolid. Prometo volver cuando esto se arregle y aprobar esas tapas en esos bares. Gracias a Valladolid por acogerlos también como siempre. Muchas gracias.